Argumentando Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero a la gente que es tan cruel y desviadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero a la gente que es tan cruel y desviadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú verás lo que te toca Siempre fuiste cabrinchosa Dice la gente que es tan cruel y desviadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y desviadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te hice tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te hice tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal 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 Gracias por ver el video.